La mejor manera de decir Si te quiero es poder cantarte Música romántica Hoy voy a estrellarte junto a mi cuerpo Decirte mil cosas Y el amor de besos La mejor manera de decirte todo De manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y no más con música Llorarte de besos Música romántica Música romántica Música romántica Música romántica